¡Hola, Hoggie! ¿Puedo jugar pelota contigo? No, estoy bien. Bueno, ¿no pareces estar bien? Mira, solo quiero jugar sola. Está bien, pero primero tengo algo que decirte. Una sorpresa traigo yo, galletitas tengo aquí. Sí, podría comerlas yo, pero quiero darte a ti. Crayones yo tengo aquí, puedo ver que tú no. Podría no compartir, pero quiero darte amor. Si comparto, yo te cuido, al compartir doy amor. Siempre que comparto, un abrazo yo te doy. Columpiarme es genial, tú lo puedes disfrutar. Y yo digo, hey, ven aquí, si te quieres balancear. ¿En serio? Con mi computadora, esta tarde juego ocho. ¡Qué bien! Yo digo, hey, ¿por qué no compartimos eso los dos? Si comparto, yo te cuido, al compartir doy amor. Siempre que comparto, un abrazo yo te doy. Amigos, conocerás, libros juntos leerán. Son momentos tan bellos que ustedes compartirán. Si comparto, yo te cuido, al compartir doy amor. Siempre que comparto, un abrazo yo te doy. Y comparto, yo te cuido, al compartir doy amor. Siempre que comparto, comparto amor. Así te debes cepillar, cepillar, cepillar. Así te debes cepillar, temprano en la mañana. Así la cara hay que lavar, temprano en la mañana. Lava, 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 lava. Así es como me visto yo, visto yo, visto yo. Así es como me visto yo, temprano en la mañana. Me visto, me visto, me visto, me visto, me visto, me visto. Luego el almuerzo a preparar, preparar, preparar. Luego el almuerzo a preparar, temprano en la mañana. Preparad, preparad, preparad Preparad, preparad, preparad Pronto a la escuela hay que ir Hay que ir, hay que ir Pronto a la escuela hay que ir Temprano en la mañana Escuela, escuela, escuela Una vez más Pronto a la escuela hay que ir Hay que ir, hay que ir Pronto a la escuela hay que ir Temprano en la mañana Escuela, escuela, escuela ¡Te vas a divertir! ¡Sí! ¡Atrápalo, Hoggie! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Pobres gatitos! Deben tener frío. ¡Vamos a buscar sus guantes! ¡Démonos prisa! Porque su mamá no estará muy contenta de ver que han perdido sus guantes, chicos. Sus guantes se han perdido y no han dejado de llorar. ¡Oh, mami! No te enfades, los tenemos que encontrar. ¡Qué bien que los perdieron y los van a castigar! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Nos dejarán sin paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Al fin aquí está un guante y le encontraron los Supremes. Era rojo y del árbol lo bajó Gigi. ¡Ja, ja! Gigi encontró tu guante, ya podrás comer un pie. ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Podremos comer pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El último gatito ha encontrado al fin su guante lo tenía una ardilla era verde muy brillante ¡Qué guante encontramos! ¡Ya podrás comer un pie! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Podremos comer pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos los tres guantes y es gracias a los Supremes. Eso ves, madre querida, no te enfades, ¡qué alegría! ¡¿Qué? ¡Es una gran noticia! ¡Vamos a comer el pie! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Comeremos pie! ¡Comeremos pie! ¡Vamos a comer el pie! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! 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 Conocen al hombre que... al hombre que hace pizza Conocen al hombre que vive en la calle Drurí Saluden al hombre que, al hombre que hace muffins Saluden al hombre que hace los mejores muffins Conocen al hombre que, al hombre que hace pizza Conocen al hombre que vive en la calle Drury Saluden al hombre que, al hombre que hace pizza Saluden al hombre que nos da pizza gratis Conocen al hombre que, al hombre que vende helado Conocen al hombre que vive en la calle Drury Saluden al hombre que, al hombre que vende helado Saluden al hombre que tiene varios sabores Conocen al hombre que, al hombre que hace pasteles Conocen al hombre que vive en la calle Drury Saluden al hombre que, al hombre que hace pasteles Saluden al hombre que hace el mejor pastel Amigos de la calle que, la calle que se llama Drury Les queremos agradecer por la gran diversión ¡Sí! Hola niños, ¿qué sucede? Nada sucede, papá Se supone que iría a un campamento hoy Mis amigos y yo planeábamos ir a jugar fútbol Y nosotros queremos jugar en el jardín Tengo una gran idea ¿Qué les parece si buscamos un tesoro? ¿Qué es eso? Hagamos una lista de lo que hay que buscar Y hay que encontrar todo Luego pónganlo en la bolsa y tráiganlo aquí El tiempo les puede ganar ¿Están listos? ¡Sí! Muy bien Sus listas, juguemos ya ¡Listos vamos ya! Rápido ya, hay que buscar Los tesoros hay que hallar Rápido ya, hay que buscar Seguro se divertirán Donde encontraré un lápiz aquí Y ya una liga buscaré Estoy seguro que solo viene un cajón ¡Vamos ya! ¡Hay que ganar! ¿Lo encontraron? ¡Sí! Muy bien Márquenlo y busquen más ¡Listos vamos ya! Hay que buscar, rápido ya Los tesoros hay que hallar Rápido ya, hay que buscar ¡Qué divertido será! ¿Dónde estará el pañuelo? ¡Está en el baño! ¡Mira! ¡Esto es lo que encontré! ¿Dónde estará la esponja? ¡En la cocina! Hay muchas cosas que hay que encontrar Llevo un calcetín, goma de mascar Creo que está todo aquí Ya todo está aquí, ahora hay que regresar El tiempo no nos va a ganar ¡Lo lograron! ¡Gracias! Muy bien Coman ya, lápiz es su regalo ¡Sí! Hay que buscar, rápido ya Los tesoros hay que hallar Hay que buscar, rápido ya ¡Qué divertido fue! Hay que buscar, rápido ya Los tesoros hay que hallar Hay que buscar, rápido ya ¡Qué divertido fue! ¿Podemos hacerlo otra vez? ¿Por qué no? ¡Sí! Pequeño tiburón Pequeño tiburón Pequeño tiburón Pequeño tiburón Pequeño tiburón Pequeño tiburón de el mar Pequeño tiburón, ven a mí Pequeño tiburón, hay que nadar Pequeño tiburón, no hay que parar Pequeño tiburón, du-du-bi-du-bi-du Pequeñón tiburón seré como tú Pequeñón tiburón, tu dubi dubi du Pequeñón tiburón seré como tú Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Es mamá tiburón la más bella Ven mamá tiburón, ven a mí La mamá tiburón es azul Hey mamá tiburón, te amamos Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Pequeñón tiburón, tu dubi dubi du Pequeñón tiburón seré como tú Uno, mirar, dos, preparar, tres, ataca, cuatro, corre, corre, corre A nadar, a nadar alrededor por todo el mar Arriba, abajo, abajo, arriba divertido es Pequeñón a nadar, no lo hagas en la oscuridad Nadando en el mar con la familia tiburón Es papá tiburón, rápido al nadar Hey papá tiburón, no te quedes atrás Es papá tiburón, no para jamás Es papá tiburón, nadando es un as Pequeñón tiburón, tu dubi dubi du Pequeñón tiburón, seré como tú Hermano tiburón, hermano tiburón Hermano tiburón, hermano tiburón Hermano tiburón fuerte es Hermano tiburón bueno también Hermano tiburón hay que nadar Hermano tiburón debajo del mar Pequeñón tiburón, tu dubi dubi du Pequeñón tiburón, seré como tú Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón canta una canción Hermano tiburón con toda tu emoción Hermano tiburón hay que nadar Hermano tiburón sabe bailar Baila ya, canta más, muévete así sin parar Arriba, abajo, abajo, arriba Muy fácil es Cantemos sin parar, todo listo, vamos ya Canta y baila con bebé tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón, bendíganos Pequeño tiburón, tu dubi dubi du Pequeñón tiburón, seré como tú Pequeño tiburón, tu dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú ¡Tiburón bebé! ¡Nunca podré hacerlo! ¡Oye, oye! ¡Bien! No importa cuántas veces lo intentes Simplemente no funciona Boggy, todos tenemos días en que las cosas van mal Claro, lo que debes recordar siempre es hacer lo mejor que puedas y no rendirte Verás que puede llevar un tiempo, pero lo harás bien Solo recuerda la historia de Witsi Witsi Araña Witsi Witsi Araña por el tubo trepo Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y Witsi Witsi Araña otra vez subió Y Witsi 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 Araña por la puerta trepo Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y Witsi 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 Araña otra vez subió Y Witsi 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 Araña por el árbol trepo Y Witsi 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 W Witsi Witsi Araña por el tubo trepó Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y Witsi Witsi Araña otra vez subió ¡Sigue escalando Witsi! ¡Puedes hacerlo! ¡Yeehá! ¡Sube! 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 ¡Qué es eso! ¡Sí! Cinco patitos nadando van sobre la colina y más allá Mamá les dijo cuac, 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 patitos tienen que regresar Cuatro patitos, cuatro patitos, cuatro patitos, cuatro patitos van con mamá Cuatro patitos acampan ya sobre la colina y más allá Mamá les dijo cuac, 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 patitos tienen que regresar Solo tres patitos, solo tres patitos, solo tres patitos, solo tres patitos van con mamá Tres patitos rodando van sobre la colina y más allá Mamá les dijo cuac, 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 patitos tienen que regresar Solo dos patitos, solo dos patitos, solo dos patitos, solo dos patitos van con mamá Dos patitos de excursión van ya, sobre la colina y más allá Mamá les dijo cuac, 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 patitos tienen que regresar Un solo patito, un solo patito, un solo patito, un solo patito va con mamá Un patito nadando está, sobre la colina y más allá Mamá le dijo cuac, 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 patito tienes que regresar Cinco patitos van con mamá Cinco patitos nadando van, sobre la colina y más allá Mamá les dijo cuac, 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 patitos tienen que regresar Cinco patitos, cinco patitos, cinco patitos Dos cinco patitos ya están con mamá ¡Sí! Muchas hojas al caer Vuelan alto con la brisa Un rastrillo hay que tomar Para juntos trabajar Nuestras manos trabajan juntas La familia junto a mí Muchos corazones cantando Muchas manos, ¡qué feliz! Ya la cena ha terminado Hay que limpiar y recoger Platos limpios yo lo hago La cocina brillará Nuestras manos trabajan juntas La familia junto a mí Muchos corazones cantando Muchas manos, ¡qué feliz! Este es el plan para hacer la casa ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ah! Una casa hay que hacer En el árbol que hay atrás Ayudarnos es genial Comencemos con los muros Comencemos con los muros Nuestras manos trabajan juntas La familia junto a mí Muchos corazones cantando Muchas manos, ¡qué feliz! Nuestras manos, ¡qué feliz! Nuestras manos trabajan juntas La familia junto a mí Muchos corazones cantando Muchas manos, ¡qué feliz! Al parque de atracciones ir Con la familia estar Será una tarde muy feliz Lo voy a recordar Hey, vamos al tren Y te haré Vueltas por doquier Suena el silbato Mientras el tren No para de correr Amo el carrusel Carrusel Sube y baja así Caballos de color Brillantes Saben dónde hay que ir Al parque de atracciones ir Con la familia estar Será una tarde muy feliz Lo voy a recordar Explotemos globos De color Pop, pop, pop Arán Un gran oso ganar ¡Sí! Lo obtendré Que sensacional ¡Qué sensacional! ¡Qué sensacional! ¡Qué sensacional! Un cono de helado Un cono de helado De helado Quede espectacular Agotado ya estoy, porque hay que volver a nuestro hogar Al parque de atracciones ir, con la familia estar Será una tarde muy feliz, lo voy a recordar Al parque de atracciones ir, con la familia estar Será una tarde muy feliz, lo voy a recordar Buen día mamá, quiero almorzar Un omelette con queso, sí ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, decir Las manos te debes lavar, huele bien, lo probarás ¿Cuál es la palabra mágica? Hay que decir, gracias Si lo pides por favor, y las gracias más Pide por favor y da las gracias, todo irá mejor Papi los cordones me puedes atar, a jugar yo quiero ir ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, decir Ya puedes salir a jugar, solo no comas ansias Antes la palabra mágica Hay que decir, gracias Si lo pides por favor, y las gracias más Pide por favor y da las gracias, todo irá mejor Oye ropa nueva, cómpranos mamá Un pantalón para mí ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, decir Por favor, decir Mira que bien se me ve mamá El color azul, me encanta ¿Cuál es la palabra mágica? Hay que decir, gracias Gracias, de nada Si lo pides por favor, y las gracias más Pide por favor y da las gracias, todo irá mejor Pide por favor y da las gracias, todo irá mejor Mamá me hice daño, bubu, bubu, bubu Mi rodillería y me duele Pongámosle agua, agua, agua ¿Por qué usar agua? Limpia bien Ahora una venda, venda, venda Un beso y dime cómo estás Oh mamá, mucho mejor, gracias Oh cariño, te amo Yo también te amo Papá me hice daño, bubu, bubu, bubu Mi cabeza herí y me duele Usemos hielo, hielo, hielo Porque usar hielo, no se hinchará Ahora una venda, venda, venda Un beso y dime cómo estás Ay papá, mucho mejor, gracias Te amo, linda Yo también te amo Mamá me hice daño en mi dedo Quiere decir bubu, sangre Ay Lo envolveremos con un pañuelo Presionaré un minuto o dos Ahora una venda, venda, venda Un beso y dime cómo estás Mucho mejor, gracias mamá Oh cariño, te amo Yo también te amo Papá me he golpeado en mi codo Quiere decir bubu, me duele Dobla tu brazo, suave, suave ¿Cómo estás? Mucho mejor Me alegro de que mejoraste Un beso para ti, mi amor Gracias papá Te amo Yo también te amo Revisaremos sus lesiones ¡Wow! Se ven bien ¿Cómo están? Estamos mejor Mucho mejor Gracias papás Por ayudarnos La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¿Una pizza? No ¿Me das una malteada? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No ¿Me das una? No ¿Me das una? No ¿Me das una? No No ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? ¡No! Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate y... ¡No, no, no! Luego toma pan, ponle jalea Tápalo con queso y... ¡No, no, no, no! Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? ¡No! 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 ¿Me das una? ¡No, no, no, no! Mami, 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 en mi estomaguito Dame, 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 rico, rico, rico Tú me despiertas, me haces bañarme Ir a la escuela horas y horas En el autobús nunca me peleo Tomo mis clases, limpio mi habitación Hago mis tareas, aprendo mucho Guardo mis cosas como tú quieres Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? ¿No? ¿Me das una? ¡No! ¡No! ¿Me das una? ¡No! ¿Me das una? ¡No! ¡No, no, no! ¿Me das espinacas? ¡Ja! 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 Johnny, Johnny Sí, papá Es azúcar No, papá Es mentira No, papá Abran la boca Ja, ja, ja Joggy Boggy Sí, mamá Qué oculta Nada, mamá Es mentira No, mamá Enséñenme Ja, ja, ja Joggy Boggy Sí, papá Chocolates No, papá Es mentira No, papá Enséñenme Ja, ja Joggy Boggy Sí, papá Estudiaron Sí, papá Es verdad Sí, papá A ver su libro Ja, ja, ja ¡Achú! Joggy Boggy Sí, mamá Hicieron algo malo No, papá Es verdad Sí, es verdad Muestra en sus manos Ja, ja, ja Mamá, papá Mamá, papá Escuchamos Lo sentimos Es verdad Sí, lo es Vengan Vengan Denme un abrazo ¿Nos compran un cuento? Hmm Ja, ja, ja Mamá, papá Mamá, papá Tendremos hoy Tendremos hoy Vaya ¿Podemos ayudarlos? Claro ¿Por qué no lo intentan? ¿Qué forma tienes hoy? Hoy creo que soy un círculo Una noria O un reloj La letra O Puntos de color Muy bien Parezco un círculo Soy tan perfecta hoy ¿Qué forma tienes hoy? Hoy creo que soy un triángulo Como una tienda Tres lados son Cono de lado O instrumento Muy bien Parezco un triángulo Soy tan perfecta hoy La forma que adquieras hoy Óvalo, diamante o estrella Hacemos al mundo mejor Somos bellos, no hay más ¿Qué forma tienes hoy? Hoy luzca como rectángulo Una revista ¿Quieres leer? Juego conformas A una TV Muy bien Soy un rectángulo Soy tan perfecta hoy Pentágono, hexágono Octágono, corazón La forma en que luzcas hoy Te dejará brillar ¿Qué forma tienes hoy? Me siento como un cuadrado Como un tablero de ajedrez Una ventana o el parque Muy bien Soy un cuadrado Soy tan perfecto hoy ¡Sí! Soy tan perfecto hoy ¡Qué buena forma estoy! ¡Qué buena forma estoy! ¿Les gustaría jugar a Veo, Veo? ¿Qué es eso? Miramos a nuestro alrededor Y hay que adivinar de qué se trata Yo les daré una pista ¿Quieres empezar, Noah? De acuerdo Veo, veo Con mi ojo pequeño Algo que es verde Podría ser la hierba No Podría ser ese arbusto No ¿Podría ser ese árbol? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Es tu turno! ¡Ja, ja, ja! 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 Veo, veo Con mi ojo pequeño Algo que es azul Podría ser el cielo No Podría ser el agua No Podría ser esta ave ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! Veo, veo Yo veo Con mi ojo pequeño Algo que es azul Veo, veo Con mi ojo pequeño Algo que se desliza ¿Podría ser el columpio? No ¿Podría ser el sube y baja? No ¿La resbaladilla? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! Ahora es su turno Veo, veo Con mi ojo pequeño Algo que es redondo ¿Podría ser ese círculo? ¡No! ¿Podría ser el balón? ¡No! ¿Podría ser ese aro? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Qué divertido! Veo, veo Yo veo Con mi ojo pequeño Yo puedo ver Veo, veo Yo veo Con mi ojo pequeño Yo puedo ver Escucha, Jen ¿Has visto a los niños? No Pero es hora de ir al doctor Y no logro encontrarlos ¡Noah! ¡Gigi! ¡Hoggy! ¡Boggy! ¡Hora de irnos! Mamá Papá ¿Podemos hablar? Es que estamos nerviosos ¡Sí! ¿Qué nos hará el doctor? Déjenme explicarles Tomará tu temperatura Tu peso y tu altura Sus gargantas dirán ¡Ah! Tu pulso tomará Vamos al doctor Vamos al doctor Vamos al doctor Incluso si bien estoy Vamos al doctor Vamos al doctor Tiempo es de checar Vamos al doctor Hay que oír tu corazón Ojos y orejas ver Tus reflejos revisar Ves, no hay que llorar Vamos al doctor Vamos al doctor Incluso si bien estoy Vamos al doctor Vamos al doctor Tiempo es de checar Mi rodilla golpeó Para tus reflejos ver Para tus reflejos ver Mi pierna se levantó ¡Esos son tus reflejos! Esos son tus reflejos Si el golpe levanta tu pierna Tus nervios están bien ¡Oh! ¡Ya entiendo! Vamos al doctor Vamos al doctor Asustado ya no estoy Vamos al doctor Vamos al doctor Tiempo es de checar Vamos al doctor Vamos al doctor, tiempo es de checar Oh oh, oh oh, mi jugo he derramado Mami, lo siento en verdad, culpa tengo yo No hay cuidado, de inmediato limpiamos Solo pon más atención, no te angusties más Te amo, siempre será igual Cada día yo te amo más y más Oh oh, oh oh, la maceta yo he roto Papi, lo siento en verdad, la culpa tengo yo No hay cuidado, de inmediato limpiamos Reemplazarlas puedo yo, pero a ti jamás Te amo, siempre será igual Cada día yo te amo más y más Oh oh, oh oh, sucia está nuestra ropa Kiki debió hacerlo, sí, su culpa ahora es Oh oh, oh oh, te vimos Haciendo pastelillos Más de barro eran Tienes que confesar Te amo, siempre será igual Cada día yo te amo más y más Te amo, siempre será igual Cada día yo te amo más y más Te amo, siempre será igual Cada día yo te amo más y más y más Hola chicos, ¿qué pasa? Parecen un poco tristes ¿Alguna vez le has pedido a mamá y a papá algo que realmente quieres? Parece que todo lo que dicen es no Creo que podemos ayudar Cada que pido algo, ellos dicen no Si un sí quieren tener, esto es lo que hay que hacer ¿Qué? Fingir, grandecer, vivir el papel Como un adulto piensa así Quiere lo mejor para ti Si lo entiendes de una vez Puedes elegir Come uvas, no pastel Ellos dirán que sí Quiero una zanahoria Puedo queso comer Le das una manzana Y algunas moras Sí 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 Haz tarea, limpia bien Es bueno para ti Cuando quieras jugar más Ellos dirán que sí ¡Ah, ya entiendo! Fingir, grandecer, vivir el papel Como un adulto piensa así Quieren lo mejor para ti ¡Exacto! Ver una película si no para de llover Si haces todo ya sabrás lo que va a responder Mami, puedo ir con Sammy Papi, ¿quieres bailar? Sí Mami, si patinamos Sí A Francia hay que ir ¿Qué? ¡Es broma! Fácil es llegar al sí Tú lo lograrás Ya sabes que quieren ir En tus manos está Gracias, Gigi Gracias, Noah ¡Esto es asombroso! No hay problema Diviértanse No, no tires ese papel ¿Por qué? Un libro podría ser Una caja de cartón Revistazo, repisar No, no tires esa botella ¿Por qué? Camiseta podría ser ¿Quién está? Banderín, ropa o mochila ¡Oh! Hueso de dormir Recicla O no recicla Papel, metal, plástico y cristal No hay que despediciar Recicla Es bueno hacerlo Sí Si reciclas Logrará Que algo mejor Se vuelva a usar No, esa lata No la tiré Un columpio Podría ser Bicicleta Un auto también Refrigerador O partes de avión No tires ese cartón ¿Por qué? Un juguete podría ser ¿Es verdad? Juego de cartas O pluma tal vez Recicla Y ya verás Recicla Bueno, recicla Papel, metal, plástico y cristal No hay que desperdiciar No hay que desperdiciar Recicla Recicla Es bueno hacerlo Sí Si reciclas Lograrás Que algo viejo Se vuelva a usar Lejos 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 del basurero Un buen reciclador sabrá Que la tierra no ensuciará No hay que desperdiciar Recicla Recicla Bueno, recicla Sí Eso es gracioso ¡Eso es gracioso! Recicla Es bueno hacerlo Sí Si reciclas Lograrás Que algo viejo Se vuelva a usar Se vuelva a usar Se vuelva a usar Recicla Recicla El león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia De león y el ratón Un león se despertó Por culpa de un ratón Enojado Enojado Lo atrapó Entonces él lloró Y dijo Si me dejas ir Verás que un día Te ayudaré Cuando necesites yo Ahí estaré El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia Del león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia Del león y el ratón El león y el ratón Dime que Podrías hacer Hoy pequeño Tú por mí Pero ya Me divertí Te dejaré partir Gracias Después de cazar Volvió En una trampa cayó Él no pudo salir Solo y capturado no El león y el ratón 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 Esta es la historia El león y el ratón 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 Esta es la historia El león y el ratón 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 El león dijo, me equivoqué, pequeño es por ti, que yo sigo aquí, no lo olvidaré jamás. El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. ¡Hija! ¡Vamos amigos! ¡Hoy haremos algo muy emocionante! ¡Tomen sus botas y mochilas porque tendremos una aventura! ¡Dense prisa! ¡Esto será muy divertido! ¡Espero que les guste! ¡A mí me encantará! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! Las montañas que lejos están, a la cima llegaremos y luego hay que bajar. Largo viaje es para llegar, lejos de tu hogar, nos gusta mucho ir a pasear. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! En el suelo nunca va, y nunca hay que ensuciar. Y aunque nadie te mire, no la debes de tirar. No, la basura al cesto va, y este es su lugar. Nuestro mundo hay que limpiar. Nuestro mundo hay que limpiar, yo sé que sabes que sí. La casa hay que limpiar, la escuela también, limpia el jardín, la piscina y el parque. ¡Ah! La basura al cesto va, la basura al cesto va. Nuestro mundo hay que limpiar, yo sé que sabes que sí. Envolturas y desechos, dulces de patatas fritas, jugos y también vasos. Levantar y limpiar, al río no la arrojes, un lago en el mar. Presas y arroyos es un grave error, no. La basura al cesto va, la basura al cesto va. Nuestro mundo hay que limpiar, yo sé que sabes que sí. La basura al cesto va, la basura al cesto va. Nuestro mundo hay que limpiar, yo sé que sabes que sí. Nuestro mundo hay que limpiar, yo sé que sabes que sí. ¡Hola amigos! ¿Están listos para un juego de fútbol? Gira ya ese balón, más, más, más. Patea el balón, paz, paz, paz. Sí, pasa ese balón, pásalo. Y tira con toda tu fuerza, gol, gol, gol. ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! Gira ya ese balón, más, más, más. Patea el balón, paz, paz, paz. ¡Sí! Pasa ese balón, pásalo. Y tira con toda tu fuerza, gol, gol, gol. ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! ¡Es fútbol sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! ¡Más, más, más! ¡Paz, paz, paz! Gira ya ese balón, más, más, más Patea el balón, paz, paz, paz Sí, pasa ese balón, pásalo Y tira con toda tu fuerza, gol, gol, gol ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! ¡Es fútbol! ¡Fútbol sí! ¡Sí! Estoy aburrido Yo también Ojalá hubiera algo divertido que hacer Tengo una gran idea ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero, quiero Paseo en el auto de papá por toda la ciudad Primero abrochamos el cinturón, mis niños Girar la llave y arrancar Ahora vámonos Mirar las casas de las calles y vecinos Bip, bip, tocamos y decimos adiós ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero, quiero Paseo en el auto de papá por toda la ciudad A la derecha voltearemos y avisamos Escucharán un clic, clic, clic Antes de voltear Después de muchas tiendas viene la luz roja Hay que detenernos y en vez de avanzar ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy, yo estoy Así es el auto de papá por toda la ciudad ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy, yo estoy Así es el auto de papá por toda la ciudad Sea donde vamos ya Dinos, papi No les diré por dónde es Ya conocerán Izquierda y dos calles más Dinos, papi Derecha y llegamos ya Helados, oh sí ¿Quién divertido ahora está? Nosotros, nosotros Así es el auto de papá Es muy especial Hasta allá nos vamos a bañar Chapuzón en el jabón A frotar y a limpiar Diversión en el jabón Salpiquemos ya Las burbujas a soplar Competencia habrá Que la ganará Mami mírame Y a mí Yo navegaré En un barco iré De arriba abajo De arriba abajo A tallar Hora de bañar Chapuzón en el jabón A frotar y a limpiar Diversión en el jabón Sumergidos ir Hasta relucir Vamos a mirar Y a enjuagar A tallar Hora de bañar Chapuzón en el jabón A frotar y a limpiar Diversión en el jabón Secará el final Suavidad real Cuento de dormir Y a la cama ir A tallar, hora de bañar Chapuzón en el jabón A frotar y a limpiar Diversión en el jabón A tallar, hora de bañar Chapuzón en el jabón A frotar y a limpiar Diversión en el jabón